Ya no estares a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y así ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir aún más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que lo dio luz a mi vida Apagándola después Hay que cuidar tan oscura Si tu amor no viviera Ya no estares a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y así ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y así ya no puedo verte Y así ya no puedo verte Es la historia de un amor como no y otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que lo dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que en vida hasta la oscura Si en tu amor no viviré Ya no estaré a mi lado corazón Y en el alma solo tengo su daño Y así ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Sufrir más Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más